Hola a todos, mi nombre es Rosa. En esta oportunidad quisiera recomendar la tienda Yovana, que es una tienda que me encanta. La conocí hace un año porque vine a una asesoría ayurvédica con Ricardo, que es excelente. Me ayudó bastante porque pasaba yo por un momento de mucha tristeza en mi vida y por problemas emocionales muy fuertes. Él me ayudó porque con la cita no sólo hablamos de los aspectos físicos que en ese momento tenía, sino también de los aspectos emocionales por los que estaba pasando. Me escuchó, me ayudó, me recomendó ciertos productos que hasta ahora los consumo, que son súper buenos, son A1, como por ejemplo el Ganoderma, el Onagra, mis aceites esenciales, que son muy ricos y que me han ayudado a equilibrarme ahora. Así que recomiendo esta tienda Yovana, el ambiente es súper agradable, las chicas Jane, Andreina, son súper lindas, tienen una muy buena vibra, siempre dispuestas a ayudar, atendiendo siempre con una sonrisa. Así que es súper recomendable, me encanta. Y les recomiendo a todos, todos los productos que ofrecen aquí son súper buenos. Aparte, Ricardo siempre está ahí, cualquier duda que yo tenga, cualquier consulta que tenga, siempre le puedo escribir al WhatsApp y él siempre me responde, siempre me recomienda nuevos productos. O si yo tengo un caso en particular, también se toma el trabajo de asesorarme y de decirme qué es lo que puedo tomar o qué es lo que puedo consumir en ese momento. Además con la ayuda del aspecto nutricional, entonces se complementa todo, el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto espiritual y eso me ha ayudado mucho y por eso lo quiero recomendar, esta tienda a ojos cerrados, que es súper buena y la verdad es que me ha ayudado mucho a mí y no solo a mí, sino a las personas de mi entorno.